Hola, buenos días. Mi nombre es María Cristina Rivera Ramos, tengo 27 años, soy titulada en la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas. Mi experiencia laboral es en el área de viajes, coordinando vuelos, haciendo la compra de boletos, reservaciones de hoteles, conciliando tarjetas. Me considero una persona organizada, con alto sentido de urgencia y con un excelente trato al cliente. Muchas gracias, quedan sus órdenes y espero estar confiada para la vacancia. Gracias.